Gracias a la llegada de 43.000 dosis a la ciudad de Medellín, continuamos con la ejecución de la tercera etapa del plan de vacunación en nuestra ciudad. 40.000 de los biológicos que recibimos se destinarán para las personas entre 55 y 59 años con quienes iniciará el agendamiento a partir de hoy y las dosis restantes serán para la inmunización de 3.000 docentes. Recordemos que en la ciudad tenemos 44 puntos de vacunación entre los masivos, centros de salud y unidades hospitalarias a donde pueden acudir las personas mayores de 60 años sin cita y desde mañana mayores de 55 años con previo agendamiento. Continuemos con las medidas preventivas y asistiendo a los puntos de vacunación para seguir protegiendo nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¡Vacunate pues!